Otra de las actividades que formaron parte de los festejos por el Centenario de Puerto Rico fue el maratón aniversario que se concretó el sábado y que se realiza anualmente con la coordinación de la Dirección de Deportes. Más de 200 atletas de distintas edades y localidades participaron de la prueba atlética, donde la categoría general se impuso Darío Piñeiro de Oberá, seguido por el representante local Pablo Arguello, mientras que el tercer lugar fue para Darío César Brito. En femenino, los tres primeros lugares de la general fueron para atletas de Puerto Rico, a través de Gisela Sebald, Melina Zafransky y Paola Bernardi. En categoría átomos, los más pequeños, los ganadores fueron Marcos Mesa y Marina Hand. En pre-infantiles se impusieron Nicolás Hippler y Mónica Scherf. En la categoría infantil ganó Mauricio Scherf y Agustina Hippler, entre las niñas. En cadetes se impuso Leonardo Guzmán en masculino y Elida Domínguez en femenino. En menores, el primer lugar fue para Micaela Andino. En pre-veteranos, los ganadores fueron Abel Eber y Liliana Acosta. En veteranos A, primer lugar para Ariel Bent. En veteranos B, ganaron Hugo Ramírez y Adriana Berger. En la categoría veteranos C, primero fue Carlos Gauna. En veteranos B, ganaron Pedro Bernal y Lilia Kraus. En veteranos E, se impusieron Hugo Sebald y Lucía Frigerio. En veteranos F, Alfonso Núñez. En veteranos G, primero Gregorio Duarte. En especiales, los ganadores fueron Karinda Silva y Darío Sultz. Hubo medallas para los puestos destacados y también premios en efectivo para los ganadores de la general. F, Alfonso Núñez. F, Alfonso Núñez. F, Alfonso Núñez. F, Alfonso Núñez.